Oración de la noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Eterno, esta noche mi familia y yo, te expresamos nuestra gratitud por todas las bendiciones recibidas el día de hoy, en esta noche, nosotros hallamos en ti, resguardo y protección. Ahora todos unidos, te rogamos que tus ángeles divinos nos protejan nuestros sueños, y que tu misericordiosa sangre derrame al despertar milagros y alegrías a todos. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Amén. Padre Salvador, Rey de Reyes, vengo a entregarte mis sueños, metas, objetivos para que los ampares mientras duerno, dispongo ante tu mirada todas las cosas buenas y malas que me pasaron hoy. Tú dispones de los hechos para mejor provecho, así que también te doy gracias por todo lo que viví, incluso por aquellas cosas que no me gustaron tanto. Soy consciente de las bendiciones que tengo, de los privilegios que me obsequias y de aquello que en el pasado no sabía apreciar, mi gratitud es eterna a tu gloria, por eso te alabo, Señor. Amén. 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 en momento de confianza entregarme al sueño, tal cual un niño que felizmente duerme sobre tus brazos, en tu nombre Señor, dormiré con tranquilidad. Antes de acostarme y cerrar mi boca, oídos, ojos y corazón, al ya terminar mis actividades del día, expreso mi completo agradecimiento a ti Señor, feliz noche, Padre querido. Te doy las gracias por el inmenso amor que nos das, a ti te debemos todo, tu perdón es inmenso. Al amanecer, en un nuevo día, a ti serviré aún más, que lo que lo hice el día hoy, tú de nuestro lado, el apoyo será mejor, de igual forma que una gallina a sus polluelos. Señor te pido que nos abrigues bajo tus alas, duerme del lado nuestro y danos la bendición de dormir tranquilos. Antes de acostarme, de cerrar mi boca, ojos, oído y corazón, al terminar mis actividades, las gracias te doy a ti Señor, feliz noche, Padre amado. Te suplico mi Señor, que en la noche de hoy, no me desampares ni por un momento, porque sin ti mis sueños, no estarían protegidos ni velados de todo mal, en ti descanso con tranquilidad, tal cual un bebé con su mamá. Antes de acostarme, de cerrar mi boca, ojos, oído y corazón, al terminar mis actividades, las gracias te doy a ti Señor, feliz noche, Padre amado. Que esta oración devocional te anime a acudir a Dios en tiempos de oscuridad y desesperación. Sabiendo que Él está presente, escucha tus oraciones y ofrece una esperanza que trasciende la oscuridad. Que encuentres consuelo en su amor inquebrantable y descubras fuerzas renovadas al buscarle cada día. Venimos hoy ante ti, reconociendo que nuestra fuerza y nuestro poder solo proceden de ti. En un mundo que a menudo enfatiza la autosuficiencia y el éxito mundano, recuérdanos que nuestra verdadera fuerza reside en rendirnos a tu voluntad y confiar en tu guía. Señor, confesamos que a veces hemos confiado en nuestras propias capacidades, solo para encontrarnos cansados y desanimados. Ayúdanos a liberarnos de nuestro orgullo y a humillarnos ante ti, reconociendo que, sin ti, no podemos hacer nada de importancia duradera. Te damos gracias por la promesa de que tú haces perfecto nuestro camino. Como hombres, nos enfrentamos a diversos retos y responsabilidades. Concédenos la sabiduría para buscar tu guía, el valor para seguir tu camino y la perseverancia para superar los obstáculos. Señor, que en nuestra debilidad se perfeccione tu fuerza. Danos poder para ser hombres de integridad, compasión y fe. Que tu fuerza sea evidente en nuestras acciones, relaciones y liderazgo. Que, en nuestro viaje por la vida, encontremos continuamente nuestro refugio y fortaleza en ti. Cuando nos enfrentemos a pruebas o nos sintamos abrumados, recuérdanos que recurramos a ti y confiemos en tu poder inquebrantable. Señor Todopoderoso, la gloria y el poder son tuyos de principio hasta fin. A ti Padre, en este momento de la noche, acudo para agradecerte el concederme la bendición de abrir mis ojos y ver la luz de un nuevo amanecer una vez más. Mi corazón está latiendo dentro de mí, estoy vivo, sano y con fuerza, por eso Dios mío, en esta hora te pido que me acompañes y guíes a través de mis metas, sueños y anhelos, a ti y sólo a ti te los confío. Ayúdanos a entregar nuestras cargas y a encontrar descanso en tu presencia. Gloria al Padre Eterno, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, que los tres me dan fervor, sólo un Dios. Amén. Amén. Amén.